1, 2, 1, 2 2, 2, 1 y 2 2, 3 till 4 1, 2, 1, 2 2, 1, 4 1, 2, 1 2, 1, 2 1, 2, 2 1, 2, 1 Prosigue, Marcelo vive, la lucha sigue En tus aulas nace el horizonte Luz de generosas convicciones Aromas del saber desafiante Que adientan nuevas proyecciones Cantemos con tesón al colegio Que ausenta el nombre de aquel que creció Juventud estudiosa prosigue Marcelo vive, la lucha sigue